hola amigos como están mi nombre es roben y esta vez les traigo un vídeo de maplestory esta es la continuación del vídeo que hice de cómo hacerme eso desde el nivel 30 en ese vídeo les mostré cómo farmear las unipi berry set rápidamente y hacer 50 o 60 millones por hora ok esta vez les voy a mostrar mis mapas favoritos donde puedo sacar unipi berry set oil que se hacen aquí vamos a ver aquí se hacen se hacen aquí herbalist con seis de estas se hacen unipi berry set el vídeo de cómo farmear unipi berry set se los voy a dejar en la descripción si quieren verlo ok con seis de estas hacen uno de estas vamos a ver el precio de estos en el unipi berry set hoy miren 3.7 casi 3.8 millones y no es que te salgan de una en una te salen de 5 de 7 a veces ok por cada flor dorada que tomes este vídeo va a ser muy simple básicamente les voy a mostrar cuáles son mis mapas favoritos donde encuentro muchísimas de estas y también hay un bonus que consigo piedras también miren consigo muchísimas piedras también estas piedras no las he intentado vender pero estoy seguro que cuestan algo y se le puede sacar algo también de mesos les recomiendo comprar bastantes y hierbas bastantes bolsitas de hierbas y de minerales para así no para así no para que así no ocupen tanta tanto espacio en su inventario bueno este es el primer mapa donde me gusta sacarlas cada vez que lleguen al mapa maten porque maplestory tiene este sistema en el que cuando tú matas a los mobs los recursos del mapa empiezan a aparecer mientras más tiempo pases matando a los mobs los recursos van a seguir apareciendo y apareciendo eso se aplica con los elite élite mobs los recursos van a ir apareciendo las hierbas doradas y las piedras en forma de corazón que eso es lo que estamos buscando las hierbas doradas y las piedras en forma de corazón entonces a ustedes llegar al mapa, maten un poco, no hay nada, se siguen cambiando de chanel matan un poco y siguen buscando se siguen cambiando de chanel ustedes se preguntan, miren esto también lo pueden tomar, a veces les pueden soltar cubos tanto estas como las piedras de corazón, como las hierbas doradas, les pueden soltar cubos también les pueden soltar flames seguimos, aparte que les dan piedras seguimos, cuando hay gente no maten, ya ellos están matando por ustedes no les arruinen el farm a los demás no les arruinen la experiencia a los demás nada y bueno, así sucesivamente seguimos buscando y buscando a veces se pueden cruzar con estas piedras piedras de corazón la tomamos qué cosa tan rara, qué cosa tan extraña, cuando estás jugando mapla muy tranquilo y te saca repentinamente sin aviso pero bueno, continuemos con la búsqueda aquí estamos otra vez, nos volvemos a encontrar con la piedra vamos a tomarla porque en la piedra anterior me dio DC, me sacó del maple a veces pueden fallar, a veces pueden... a veces fallan y a veces no continuamos y mientras vamos cambiando el chanel y vamos cambiando el chanel nos va apareciendo miren, esto es lo que estamos buscando la flor de oro vamos a tomarla ahora, pueden fallar o pueden tomarla así fallen o no tienen chance de que les salga esto ok a veces les da, a veces no les da todo depende de la suerte ok ahora este mapa es muy bueno porque todo el mundo, todas las nuevas cuentas tienen que pasar por ahí todas las nuevas cuentas tienen que pasar por ahí para hacer su primer quest y por eso es que ese mapa es tan bueno porque muchas personas pasan por ahí y hacen que aparezcan esas... hacen que... hacen que aparezcan esas flores y las piedras de corazón ahora les voy a mostrar otro mapa que es muchísimo mejor que esto siempre, siempre habrá gente allí a ver, apretamos la letra U mapleguide nos venimos aquí apretamos aquí 180 nos venimos aquí Twilight Perium ok vamos a subir es decir ustedes ya deben saber a cual mapa voy ese mapa es súper súper popular es uno de los mejores mapas tanto para hacer mesos como para subir el nivel para hacer mesos me refiero a recolectar esas flores las flores doradas hablamos con el taxi y nos vamos aquí Tribal Refuge Camp caminamos hacia la izquierda y nos metemos aquí este mapa es buenísimo porque siempre, siempre hay gente entrenando aquí y por lo tanto van a hacer que aparezcan las piedras y las flores mueran bestias a veces fallan, a veces no seguimos buscando por los mapas hasta que nos aparezca la flor dorada aquí encontramos otra vamos a tomarla a ver tengo, vamos a ver si me sale tengo 5 esperemos que no salga nada pero no se preocupen cuando les sale, les sale de bastante les sale de 3, de 5 así que sigan buscando miren a esto me refiero encontré 2 en un solo mapa super bueno vamos a ver vamos a ver no me salió estas también, tampoco se duerman con estas también les puede salir la semilla esta semilla con esta planta vamos a ver no me salió, pero bueno seguimos buscando ah y aquí arriba hay una piedra ven, el lleva tiempo aquí matando por lo tanto hace que las piedras y las hierbas aparezcan más rápido vamos a seguir buscando aquí hay otra perfecto perfecto ellos no les importa ellos lo que están es tratando de subir lo más rápido posible de nivel miren una piedra más una hierba dorada genial aquí tenemos otra dos piedras y una hierba genial a ver nada pero seguimos no se duerman con estas piedras tampoco porque también cuestan algo en el lakion house así que no se duerman vamos a seguir buscando aquí tenemos otras señores vamos a ver si nos sale a veces puede tardar bastante sin que te salga así que tengan paciencia nada a ver de nuevo a ver a ver a ver a ver miren aquí salió tenía 5 en el inventario ahora tengo 8 sueltan bastante me saltaron 3 saltaron 3 super bueno y bueno amigos esos fueron mis dos mejores mapas donde yo formé esto son muy buenos les voy a dar unas recomendaciones para el primer mapa les recomiendo que los mejores momentos para hacerlo es cuando hay burning event todos están subiendo de nivel con ese evento todos están subiendo de nivel con ese evento y todos al llegar al level 200 van a querer hacer esos quests y van a pasar por ese mapa y por lo tanto van a spammear muchas hierbas doradas y ese es el momento perfecto para sacarlo en el segundo mapa les recomiendo que lo hagan cuando haya doble experiencia porque todo todo el mundo incluso sin doble experiencia ese mapa es muy bueno para formear esto en el segundo mapa así que les recomiendo que lo hagan para que saquen muchos meses espero que les sirve el video que hagan muchos besitos como siempre suscríbanse y denle al like muchas gracias adiós